La intervención por parte de la Fuerza Pública en el mercado de Ocaña ha dejado un balance positivo según las autoridades, quienes señalan que la percepción de inseguridad ha mejorado en un alto porcentaje, y es que es precisamente el trabajo realizado al interior del comercio el que ha permitido que se identifiquen aquellos factores que afectan también la tranquilidad de la zona. Estamos identificando cuáles son los factores que están desestabilizando un poco el orden en la plaza de mercado, uno de ellos principalmente el tema del cargue y el descargue de los productos, le pedimos muy amablemente también a las personas que transportan los alimentos de los diferentes lugares del departamento de Norte de Santander, que entendamos que ese no es un lugar para vender, es un lugar para cargar y descargar y hay que liberar los espacios para que las demás personas o demás conductores de camión y transportadores que necesitan hacer su función lo puedan hacer liberando los espacios. Al aspecto de la movilidad se le unen otras situaciones que ya se encuentran priorizadas por parte de la Policía Nacional. Estamos empezando a identificar los lugares que frecuentan las personas cuando se encuentran alicoradas, el tránsito en lo que tiene que ver con los vehículos mal estacionados, los mototaxistas a quienes nos dirigimos también para generar identificación, ubicación y control y regulación del tránsito, a cada una de las personas que tienen sus locales en la plaza de mercado para que sientan el acompañamiento de la institución, no de forma transitoria sino de forma permanente. La intervención continuará y se espera por parte de la Policía Nacional lograr poner fin a las situaciones que generan inseguridad en el mercado público. Asimismo esperan contar con la disposición y la colaboración de la ciudadanía, comerciantes y trabajadores del corazón del comercio para recuperar la paz y la tranquilidad. Gracias por ver el video.